hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo le voy a mostrar una de las plagas de las plagas más macabras que se ha camuflajeado bueno se me estaba por tranvoluquear esa tan candente tan candente palabras camuflajes estaba camuflajeando se en nuestro estanque entonces mi gente se lo voy a mostrar para que ustedes vean si las libélulas o las ninfas de libélula tienen inteligencia sí o no para que ustedes también saquen también su conclusión en este vídeo encontraba muchos golfis que estaban siendo un poquito devorado y lo estaba viendo con unos cuantos llevados y como ustedes saben que alimento los peces temprano por la mañana quise averiguar qué era lo que estaba pasando así que se lo voy a mostrar aquí la tengo ver a quién de ya está la tengo aquí esta es una de las plagas miren lo que tiene todo lo que tiene por los lados tienen muchísimo huevecillo miren lo hay miren que se podría decir tan abominable que se ve esto miren todo es un pequeño un huevecillo que tiene ese animal miren qué bestia esto parece que fue algo bastante raro mi gente miren aquella que está allí es una libélula mutante esta es una hermosa libélula se pueden decir así o temible libélula ustedes saben lo que le hace la libélula a nuestros peces golfis esa libélula tenía que ser así pero esta libélula parece una de las puertas especiales de guineo de la que free se le invocó en namekusein ustedes saben de los muñequitos de goku entonces esta libélula lo que ha hecho es que se ha camuflajeado bastante en nuestro estanque miren todos los huevecillos de eso y se lo voy a mostrar ahora para que ustedes hay que hablarle con lógica todo ese pequeño huevecillo miren lo hay todos esos puntitos fíjalo a ellos malo están los puntitos ahí es tanto donde están todos esos puntitos donde están todos esos puntitos que se ven ahí miren lo hay todo miren ese animal como está tan raro y todos los pequeños huevecillos que están ahí todos esos huevecillos que ustedes ven ahí cada uno de esos huevecillos es un caracol miren lo hay se lo voy a mostrar lo que ha hecho este animal para empezar a devorar a todos nuestros peces que ahora bueno mi gente lo bueno de aquí de este canal o de este criadero es mostrarle la realidad de los peces lo que puede pasar en un criadero de peces este animal lo que hizo fue yo creo que ustedes saquen su conclusión los cara los caracoles ponen los huevos es lo que hizo fue no sé cómo lo hizo pero no sé si tiene mano oculta o algo el punto fue que todos los huevos se lo puso por arriba y de esa forma los golfis creen que son huevos de caracoles pequeñitos los huevos de los golfis pequeños pueden absorber esos pequeños huevecillos y muchas veces se lo comen porque son huevos de caracoles pequeños no son huevos de caracoles manzanas ya los caracoles manzanas son un poquito más avanzado soy como falla y normal se hallan dios ustedes saben nivel se hallan dios entonces vamos a mostrárselo para que ustedes ve donde están todos nuestros caracolitos de la manera más clásica bueno aquí tenemos nuestros golfis aquí están todos ellos como siempre comiendo por la orilla como ya saben agarrar siempre y ponerse a comer que a los golfis les gusta mucho poderse a comer entonces miren este aquí este es uno de los caracoles pero no hay lo que yo le digo esto no son de los caracoles manzanas estos son otros pésimos voltearte pero y qué te pasa y qué te pasa y el desbo de esponja nuevete nuevete allá pero lo hay como el 7 puede ver aquí pero eso que tiene arribita todo es un nuevo de caracol es que están transparentes para más luz pero no se pueden ver todos esos huevos pero que se nos sacó una frica de de pirata del caribe me clave no se puede ver eso vamos a buscar otro más vamos a ver mi gente la luz no 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 nos permite ver el caracol y los huevos al mismo tiempo pero aquí tenemos ver los caracolitos que tienen su huevo miren ahí todos esos caracoles lo que hacen es que ponen su huevo cuando estos caracoles ponen su huevo lo que hace es la temible plaga de las fuerzas especiales guineo lo que hace es que coge todos los huevos se lo pone por arriba y va haciendo un camuflaje para agarrar así y poder devorar todos los peces se preguntan que si me da un poquito de cosas esto tocará coles tenerlo es claro no quiero que me vayan a apoyar y si me apoyan ahí luego es un problema bueno mi gente voy a ver si aparece uno de nuestros golf para que se vean lo que no ha hecho esta temible plaga lo que yo voy a hacer es que voy a ir seleccionando los golfis y por suerte puede agarrarlo puede agarrar ese animal para sacarlo de ahí porque si lo dejo ahí lo que va a hacer es que va a devorar todos y cada uno de nuestros peces a mírlo aquí para lo que este fue uno de lo que el agarró y no pudo no pudo devorarlo pero miren ahí como agarró le dio una moldilla por aquí arriba por la espina de un sal se puede decir por la letra del sol menos lo hay un listo pero nadie se esperaba que tiene la de arriba esto fue de eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar aquí en esta cubeta miren ahí como está y si lo dejamos si lo seguimos dejando así lo que va a hacer es que se lo va a seguir comiendo todos nuestros peces y tenemos que sacarlo todo de ahí pero por cierto lo puede agarrar y lo puede sacar creo que pueden haber más plagadestas aquí en este tanque lo que voy a hacer es que voy a echar para que ustedes vean cómo actúa este animal voy a echar un golfis para ver cómo él se comporta cuando ve un golfis aquí en el estanque mirenlo ahí como está el golfis está ahí y miren ya como se está comportando vamos a ver que si empieza su actividad para atacarlo lo que él hace es que siempre para los golfis es algo común es un caracol porque lo ve así pero no saben quién que está ahí el temible ser pero no hay como se ve pero como movió la cabeza yo malo de un lado para el otro como está actuando miren los rápidos de una vez que se puso él no estaba en movimiento cuando no había pez y desde que sintió un pez de una vez se puso en movimiento estaba de lo más tranquilo de lo más tranquilo posible miren lo hay como esto que de una vez lo que empieza es lo que quiere de una vez hacia sucede mordiendo estos pequeños animalitos le voy a echar un pequeñito de esto de estos inocentes pero no hay este pequeñito es para ver cómo actúa pero eso sí de que no lo voy a dejar que se lo coma no lo voy a dejar sólo para comprender como este animal quiere atacar nuestro pez para los golfis eso no es no es más que una con una simple libélula no es más que un para ello es un caracol o hay muchos huevos caracoles porque los golfis como le dije en uno de los peces que se pueden decir que son un poquito idiotas son los golfis si los golfis ve que algo se está desaguando para allá van ellos a ver qué está pasando por ahí los guppis y no los guppis no se acercan ahí y la libélula siempre están esperando su momento para atacar y saciar su sed pero es un animal bastante raro y bastante feo esta libélula miren a quien le está enganchado vamos a ver esto es lo que parece de una película de terror miren ahí como está en movimiento y ellos no se han percatado que ese animal está ahí pero es bastante feo y bastante extraño miren como está en acecho él está esperando su momento lo más extraño de esto es que no sé cómo esos huevos de caracoles se lo pudieron enganchar todo así a esa libélula ahora el punto de esto será será o nacerá la libélula o los huevos de caracoles se lo comerán esa es la pregunta del millón listo mi gente mirenlo ahí voy a agarrar y voy a soltar nuestro peces para que ustedes vean cómo se estaba comportando este animal de esta libélula bien fea que esta llumena vean cómo se mueve mira el gancho y el tanque tiene el tanque de los hígones igualito que las otras vamos a ver si tiene la tenaza un poquito más grande esa es la curiosidad mía ver la tenaza para que ustedes vean que parece un escorpión esta libélula espérate yo malo que si agarra y me devora ahí tú te imaginas miren 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 y mira qué presión tiene se ha visto una fuerza ahí mira de dónde le llega la cabeza miren mi gente aquí tiene la tenaza y en esta tenaza es que ya agarra tiene eso se puede decir que tiene dos bocas miren esta es la primera donde tiene estas tenazas que agarra y detrás de todo nuestro peces miren parecido a un sempie son dos tenazas esta de ahí aquí y tiene dos ganchos con eso ya agarra y detrás de todo nuestro peces y aquí aparte de eso tiene la boca que encima de eso en la boca también come ahí tiene la boca y del otro lado tiene la tenaza ahí por ahí con por aquí agarra los peces y los suciona lo jala y por aquí lo va sucionando así que trabaja en estos temibles animales y miren el casco que tiene esta bestia miren los agujones ahí como lo tiene que parecen dos agujones parecen dos agujones de hormigas con eso ya agarra los peces y lo destroza espero que no me apoye cuando viene a ver tiene veneno esto tú te imaginas es que Javier volviendo es una libérula ya no es paider man ahora el nombre es libérula tú te imaginas es que el nombre es libérula mirenlo ahí y eso fue mostrándole mi gente como ya agarran y destrozan todo nuestro pequeño pececito para comerse uff y esta viva vivisita y coleándote mirenlo ahí que si tiene mucha resistencia muchísima le hacía falta un poquito de oxígeno pero esta viva miren y vieron todo el tiempo que duró fuera del agua y mirenla ahí como esta ella nítida moviéndose eso parece como que es de fuego esa bestia pero lo mejor de esto fue que la pude sacar a esta libérula de aquí porque todos estos animales de verdad destrozan todo nuestro pececito y si seguimos así no vamos a tener ningún tipo de peces pudieron verle los aguijones por donde ya funcionaba todos los peces así que mi gente ya hasta aquí fue este video si el video les gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se les agradezco nos vemos en la próxima no se pierdan mi próximo video cuando vean una plaga de estas sacanlas rápido de su acuario o su criadero que le pueden devorar todos sus peces así que seguimos y y y y y